Bueno, estamos de regreso con el Dr. Gabriel Pérez Corona, que siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros, aunque a veces nos habla de cada tema que nos deja así, como el Dr. House. ¿Cómo estás, Gabriel? Señor, ¿cómo estás tú? Y hoy es un tema también para pensarse. Hoy es un tema más amable. ¿Más amable? Sí. Bueno, restricciones alimentarias en fechas navideñas y de fin de año, cuesta trabajo. ¿Vos vas a hablar de dietas o de cosas por esto? Les voy a hablar de dietas para que se cuiden un poquito. Adelante con eso. Le tengan miedo, le tengan miedo, ¿no? Bueno, mira, estos recién alimentos condimentados y sobre todo alimentos alterados, ha llamado muchísimo la atención. Entonces, vaya, no es tema menor, por ejemplo, que está como de moda, que dices, bueno, come frutas y verduras, pero a discreción. Entonces, te pongo el caso. El brócoli. El brócoli tiene una historia muy singular. Nace en América, nace en Mesoamérica, es de nuestra patria. Y en esto se lo llevan a Europa. Entonces, allá sufre una transformación italiana. Se regresa y, bueno, pues ahora son altos consumos. ¿Originario de qué región de América? Fija, fija, es nuestra. Es nuestra. Es América del Norte. Es mexicana. Es de la familia de los brecoles. Entonces, por eso los verdes y los blancos son... La col también. Son familiares, la col. De ahí entonces, pero ojo, fíjate que aquí... El repollo. El repollo. Hay algo aquí que hay que tener muy en cuenta. Ellos son hacedores de fitoestrógenos. Es decir, estrógenos naturales. Y entonces, a las mujeres pacientes que tienen cáncer de mama, que tienen receptores para estrógenos, entonces resulta que estos que se formulan como unos grandes antioxidantes, tienen respuesta y receptores para crecimiento de cáncer de mama. Ahí serían contraproducentes. Ahí es un efecto secundario de crecimiento tumoral. Por eso entonces, no quiere decir que todos estos antioxidantes sean para todas las personas. Ese es uno de los ejemplos más claros donde nosotros con información debemos detenerlos. Ahora, por ejemplo, te presento y hablamos, ¿qué te parece de las carnes? Las. Las carnes. Carnes. Estas carnes donde a las reces y al ganado vacuno en sí, se le está dando el famoso clenbuterol. Y entonces aquí, con todo esta... Que no logra controlar el gobierno, que hay muchos rastros clandestinos. Pero por supuesto, incluso hay la mayoría de los rastros donde te dicen, bueno, si no tiene la sustancia y no tiene la actividad muscular que el animal percibe para crecimiento y dar mayor peso, por ejemplo, y sobre todo el ancho de la carne y por supuesto la garantía de capital económico que aumenta, pueden incluso no recibírtelo. Ahí entonces que cambia la coloración, cambia la textura y cambia el sabor. Pero también te contaminas a partir de esta carne, de estos implementos, y entonces tu hígado tiene que traducir ese sistema de esta sustancia. Aquí entonces es cuando se hace un desorden de la salud pública. Y tenemos que... Bueno, pues incluso te acordarás que la Selección Nacional salió con picogramos de más en un examen de laboratorio, en un torneo. A ver, ¿y qué tal, qué tanto porcentaje de la carne que se consuma en el mercado es susceptible de tener clandestinos? Pues mire, ahí lo que pasa es que las regulaciones y los estándares de calidad, por ejemplo, y los cienes de transparencia no son los mejores, y esto es en todo el país. ¿Tú qué dirías, ya no coman carne? No, yo lo que diría es que hay que regular el consumo, pero hay que regular también el crecimiento y la alimentación del ganado. Es decir, tienes que tener un mayor control. Pero mientras eso pasa, que si ya no lo compras en la carnicería, compralo en el súper. ¿Hay garantía? Pues mira, hay sellos, hay sellos TIF, por ejemplo, donde de aquí... Que van a ser más caros también. Exacto, son más caros porque ahora resulta, tienes la razón, que todo lo orgánico, lo natural y lo libre de químicos es muchísimo más caro. A ver, no sé si lo pensabas mencionar, pero el pollo, que todo el mundo dice que a los pollos los saturan de hormonas, y que esas hormonas luego nosotros las consumimos. Y son las mismas, te pongo el ejemplo también del pescado. Si es un pollito, porque cuando malo y todo, ahora un pollito, pues ya no. No, pobre pollito, así te da ternura, ¿no? Pero, por ejemplo, los tienen enclaustrados, los tienen en engorda, y los tienen con este tipo de alimentación, entonces... Hormonas de crecimiento. Hormonas de crecimiento, clembuteroles... ¿Eso no está regulado? Está regulado, más está en periodos de libertad, que no son asignados para no volver a hacerlo. Entonces, son crías de pollo que están enjauladas, que no hay movimiento, que hay un foco permanente para que no duerman, que estén comiendo, y bueno, con este crecimiento es muchísimo más rápido. Tenemos el Partido Verde preocupándose por un elefante o un tigre sarnoso en un circo, y aquí hay millones de animales sufriendo. No, no, hay millones, la forma de matarlos también no es la mejor. O sea, tuve estos videos de las redes sociales donde está Pilgrim o toda esta serie de marcas, donde, bueno, ese es verdaderamente cruento. ¿Qué hacemos? ¿Ya no comemos pollo o sí? Pues fíjate, ya no vamos a comer... Carne con clembuterol, pollo con hormonas. Pollo con hormonas. ¿Qué provocan las hormonas en el cerebro? No, pues es crecimiento, por ejemplo, crecimiento de mama, esa es una. En las mujeres, detenimiento de la concepción, disminución de la fertilidad de los varones. No es tema menor, el acúmulo de grasa. Las vacas, por ejemplo, también son inducidas y estimuladas con progesterona. ¿Para producir leche? Para producir leche. Entonces, estos anuncios de unas vacas felices, contentas, que tienen música y que se están balanceando, pues la realidad es una mera metáfora. Están en los establos ahí. Porque están en los establos, con spicuas a pocos metros, y están comiendo todos los días, están succionando por máquinas. Lo que interesa es el capital y la producción. Entonces, de helado estamos dejando el impacto en el humano. Ya le sumaste entonces la leche. La leche y el queso. Vamos con los pescados. Los pescados, por ejemplo, hay un pescado ahorita de bazán, que es un pescado... O el blanco del nilo famoso. O el blanco del nilo. Que son de granja. Exactamente. Justamente se hacen en lugares no asépticos, están contaminados. Este es en la mayoría de las dos. Por eso es baratísimo. Entonces, se han encontrado niveles de arsénico entre todos ellos. Y bueno, los... ¿Y dónde están las autoridades sanitarias? No, ellos ahí están. Ahí están. O sea, aquí es el mercado desde la aduana. Ahí están no haciendo nada. Desde la aduana. O sea, y no solamente... Son importados. Son importados. El bazán y el blanco del nilo. El bazán es importante. El salmón que dicen que se produce ya también en granjas en Chile. El salmón igual, por ejemplo, así como los huachinangos en las granjas. Hay quienes les dan de comer clembuteroles también. Y les desorganizan incluso el territorio del carácter. Tú ves a un animal, a un toro, que se le da esteroide. Y este toro cambia su carácter. Se hace mucho más androgénico. Es decir, tiene más impulso, más coraje. ¿Cierto? Porque todos son elementos de testosterona. Igual los peces. Entonces, los peces también se hacen más bravos. Es algo que es antinatural. Y que, bueno, pues ahí está en los lagos. Pero que por otro lado hay que decir... No habría la producción de alimentos suficientes para la población mundial si no se recurriera a estos estímulos artificiales. Pues es que se ha recurrido... Habrían brunas. Claro. Aquí, aquí... Estamos ahí mientras les paga la pared, ¿no? Sí, más sin embargo, yo creo que siempre habrá recursos de los cuales no te hagan daño. Por ejemplo, en cuanto a depósitos de cromo, hepático, la insuficiencia renal con los depósitos de sal. Entonces, bueno, tú lo ves. Es los efectos de los flujos de azúcares que no son los mejores para el consumo humano, pero que sí son los más baratos. Y esto te ha llevado a una pandemia de diabetes. Fertilizantes en las cosechas. Olvídate, todos. Insecticidas. Insecticidas. Todos. Aquí, entonces, los transgénicos, maíz, la soya. Entonces... Ahí hay una polémica, ¿no? Porque yo he visto muchos defensores de los transgénicos y otros que son radicales, críticos. Mira, la verdad... ¿De qué lado estás? Yo estoy en una media inteligente, me parece. No es que lleve agua en mi molino, señor, pero... O que no te comprometes. No, no, no. Me da la impresión de que una regulación de sanidad donde especifiques en un grupo control con un grupo al cual le des estos tipos de alimentos y veas en el transcurso del tiempo que no sucede nada clínico, bueno, yo creo que en esa parte lo puedes tolerar. Aquí la circunstancia es que no lo puedes hacer de manera discriminada ni con sustancias que se te ocurren que sí sirven para la mayor producción, llámesele semillas, por ejemplo, los aceites, ¿no? Los aceites de cánola, por ejemplo, y que esos son los que te están dañando por grasas y por el resto de más. Eso te... A final de cuentas te sale más caro. A ver, pero aquí hay una paradoja. Venga. No obstante, que comemos peor que nuestros ancestros... Sin duda. ...tenemos una vida más larga. Sí, porque nosotros te damos... Y esto, muchos lo dicen, es cuestión de los médicos. Te damos el remedio y el trapito, ¿cierto? Eso lo decimos en la zona urbana. ¿Y por qué? Te pregunta un paciente y te dice, doctor, ¿me puedo tomar esa pastilla para la gastritis? Y dices, pero si tú no tienes gastritis. Pero te dice, es que voy a comer chile. Entonces, ese es un ejemplo de lo que ha sucedido en la medicina en nuestros últimos tiempos. O esto de medicarse permanentemente para el colesterol y comer lo que uno quiera. Y comes lo que quieras y traes entre azul y buenas noches ahí tus niveles de colesterol, igual los diabéticos lo de azúcar. ¿Qué te dicen? Bueno, pues se comen su pan, se comen su bebida de... Chano, ron. Un ron o, bueno, ni más de tres ni menos de tres. Pero ahí se la van llevando. El problema es de que si tienen una enfermedad, toman antibióticos, etcétera, etcétera, van saliendo, pero nunca llegan a un estado de buena salud. Más, sin embargo, se deterioran. Y el deterioro lo descubres ahora en años posteriores. Tenemos una vida de 86 para mujeres, aún nos ganan 84 para barros. ¿Esto es promedio de México? Este es promedio nacional. Entonces, bueno, ahora ser un adulto de 60, 70 años, pues estás en plena juventud. No obstante, mira que tenemos hambre en el país, que tenemos pobreza en alto porcentaje. Sí, por supuesto, la falta de educación, la pobreza y, por sobre todo, la falta de salud es el cóctel que nadie quiere ingerir. Bueno, pero ya, ¿qué nos aconsejas para esta Navidad? Señores. ¿A qué sí le entramos o a qué no? ¿A qué sí le entramos? A ver. Los pavos también tienen. Los pavos, sí. La buterol y hormonas, ¿no? Supongo. No, no la podemos pasar en años, ¿no es cierto? Le estás llevando a tablas. Que nos deja preocupadísimos. Pero mira, te voy a salir con la más fácil. Coman frutas y verduras. Yo creo que regresar a estas circunstancias y vegetales y animales controlados para el consumo humano son muy buenas, porque las certificaciones en tanto las carnicerías como búsquedos en los centros comerciales, esto es muy importante. Todo este tema del Koch, que es de las personas que, bueno, profesan la religión judía, pero están completamente libres con sus etiquetas de cualquier contaminante, me parece que saben comer muy bien. Hay que celebrarlo. Lo bueno hay que imitarlo. Y bueno, lo que veas que tiene por percepción de sensibilidad algo que tenga un color diferente, texturas o aromas, bueno, eso hay que dejarlos de verdad. Y equilibrado en todo. Equilibrado. Sin excesos. Sin excesos, sí. Es decir, pórtese mal, pero cuídese bien. Bueno, eso dicen los médicos. Bueno, seguiremos platicando de estos temas el año próximo. El año próximo. Porque es la última semana. Que transmitimos la revista de la ONU hasta este viernes. Ya nos vemos en el año, ¿no te parece? Sí, señor. Sí, me parece. Muchísimas gracias. Y aquí nos vemos. Y feliz año. Igual. Y feliz Navidad. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Regreso. Gracias. 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 Gracias.